El 29 de mayo, nuestra iglesia recuerda a San Maximino de Tréveris, santo obispo, año 346, Aquitania, actual Alemania. Maximino provenía de un hogar muy piadoso. Nació al comienzo del siglo IV en Poitiers, Aquitania, al sudoeste de la antigua Galia, actualmente Alemania. Se trasladó desde muy joven a Tréveris, atraído tal vez por la fama de Sanagricio, obispo de esa ciudad para recibir lecciones de religión, ciencias y humanidades. El santo reconoció en Maximino una lúcida inteligencia y un firme amor a la doctrina católica, razón por la cual le confirió las sagradas órdenes. En el ejercicio de estas funciones hizo en breve tiempo notables progresos. Al morir a Grisio y conocidos por el pueblo los atributos de Maximino, por voluntad unánime, este fue su sucesor, ocupando la cátedra de Tréveris en el año 332. Perturbaba en aquel tiempo en la iglesia el arianismo, doctrina que negaba la unidad y consustancialidad en las tres personas de la Santísima Trinidad. Según ellos, el verbo habría sido creado de la nada y era muy inferior al Padre y que era hijo de Dios pero por adopción. Contra esta interpretación, que disminuía el misterio de la encarnación y el de la redención del hombre, se levantó Atanasio, obispo de Alejandría, donde reinaba entonces el emperador Constantino el Grande. Los herejes habían engañado a Constantino acumulando calumnias sobre Atanasio y así en el año 336 lograron que lo desterrara a Tréveris, lugar donde se encontraba Maximino. Allí este lo recibió con sobradas evidencias de la veneración que le profesaba y trató por todos los medios de suavizar la situación del desterrado. Al morir Constantino, el hijo mayor, Constantino el Joven, devolvió a Atanasio la sede de Alejandría. En el año 345, Maximino concurrió al concilio de Milán, donde los arrianos, cuyo jefe era Eusebio de Nicodemia, fueron otra vez condenados. Considerado indispensable para cimentar la paz de la iglesia, celebrar un nuevo concilio ecuménico, Maximino lo propuso al emperador Constante. Este, hallando lo conveniente, escribió a su hermano Constantino, concertándose para tal reunión la ciudad de Sárdica, hoy Sofía, capital de Bulgaria. Los arrianos quisieron atraer al emperador a su secta y justificar la conducta seguida contra Atanasio. Pero Maximino alertó al emperador, defendiendo así al obispo sin culpa, y Atanasio fue nuevamente reestablecido. Vuelto a su iglesia, Maximino hizo frente a las necesidades, socorriendo a los pobres. Su familia residía en Pointiers, y allá fue a visitarlos, pero murió al poco tiempo en esta ciudad en el año 349. La fecha de hoy se recuerda la traslación de sus reliquias a Tréveres. Señor y Padre nuestro, te damos gracias que en cada época de nuestra historia has puesto hombres y mujeres de valor que han defendido con firmeza las verdades de nuestra Iglesia Católica. Te pedimos que también nosotros, en nuestros deberes diarios, con nuestra propia forma de vida, sepamos dar ejemplo de fe a quien el día de hoy necesite de alguna palabra que le haga revelar que Tú eres el Dios de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, San Maximino de Tréveres, ruega por nosotros. Amén. Amén.